Mira como brillan Y mis diamantes Siempre me di esto elegante De la cabeza a los pies En breve y para ofensa este juguete Si se trata de billetes No más digas que hay que hacer Empecé con 100 al 16 Papel miraba y que va a crecer Me conecté con la gente de arriba Y ahora mira como a mi me va bien Y prefiero morir a perder Yo para abajo no vuelvo otra vez Es notorio voy para arriba Y aunque tiren piedras No alcanzan este nivel Andamos en uno con la gente Pa' New York con un nublete Y me gusta un billeto Manejando varios carros deportivos Lamborghini favorito Y una morra que a mi lado Y le doy gracias a mi Diosito Y le doy gracias a mi Diosito Pues me da lo que yo necesito A que andamos firme en el camino Tú me bajas pero no me aguito Y prefiero morir a perder Para abajo no vuelvo otra vez Es notorio voy para arriba Y aunque tiren piedras No alcanzan este nivel No alcanzan este nivel Gracias.